Bien, en este vídeo vamos a estudiar instrucciones que utilizan los automatas para hacer comparaciones. En concreto, vamos a ver dentro del menú de ayuda de cualquier instrucción. Aquí en contenido, dentro de la familia de contenidos, tenemos una de las familias de instrucciones que son instrucciones de comparación. Estas son las que vamos a ver. Dentro de instrucciones de comparación, vemos que tenemos muchísimas, pero destacar la instrucción de igualdad, distinto, menor, igual, mayor, mayor, igual. Y aquí, a partir de aquí, tenemos las mismas instrucciones, pero para otro tipo de operandos. En concreto, si queremos analizar la igualdad con la instrucción igual, esta instrucción lo que tiene son dos operandos, lo que en este caso va a analizar la igualdad entre el primer con respecto al segundo operando. Si cogemos el operador menor, nos va a comparar o nos va a comprobar si el operando S1 es menor que el operando S2. Ambos operandos son operandos que ocupan 16 bits, tamaño característico de las variables de nuestros automatas, y se pueden recoger de estas zonas de memoria que vienen aquí indicadas. Si leemos más detalles de la ayuda, vemos que después de realizar esa comprobación, se van a modificar este tipo de LACs, de banderas. La bandera de error, la bandera de mayor igual, la bandera de mayor, de igual, distinto, menor, menor, igual. En algunos casos, la bandera de valores negativos. Bien, tenemos que ser conscientes de que cuando utilizamos estas instrucciones, aquí tenemos un ejemplo en la propia ayuda, vamos a maximizar la ayuda, aunque tampoco se ve más grande, vemos que estas instrucciones de comparación se pueden colocar en cualquier línea de programa y además colocarlas en disposición serie o paralelo. Con lo cual, vamos a hacer la comprobación en serie, lo cual equivale a decir que si se cumplen las dos condiciones, las dos comparaciones, si se cumplen las dos comparaciones que estamos realizando con ambas instrucciones, el resultado, si eso es verdadero, va a finalizar en la parte final de la línea de instrucción. Es decir, todo este tipo de instrucciones, siendo ejecutadas de forma independiente con una única instrucción de comparación, o bien en varias, dispuestas en serie o dispuestas en paralelo, van a desembocar o van a finalizar en la misma línea de programa en cualquier otra variable, en cualquier otra combinación lógica de señales. Es decir, si se cumple esta condición, descrita por esta comparación de menor entre el operando S1 y S2, podemos poner aquí que se active el luminoso H5. Por lo tanto, a conclusión, estas instrucciones, utilizadas tal y como vienen aquí, son muy fáciles de utilizar y se pueden disponer de forma independiente o en serie o en paralelo. Con lo cual, estamos verificando la comprobación de ambas comparaciones o la comprobación de una de las dos instrucciones o comparaciones en paralelo. Más cosas. Bien, aquí tenéis todo el resultado. Incluso aquí tenéis un pequeño programa. Estoy viendo que aquí hay instrucciones de comparación, pero con el sufijo S. Ya he dicho arriba del todo, aquí, estamos viendo solo las instrucciones de igual, distinto, menor, menor, igual, mayor, mayor, igual. Pero dentro de las instrucciones de comparación, si vamos para atrás, hemos visto que si añadimos el sufijo L a la instrucción, significa que los operandos con los cuales vamos a realizar la comparación van a tener un tamaño de doble palabra, double, es decir, 32 bits. Si añadimos el sufijo S a estas instrucciones de comparación, vamos a trabajar con operandos normales de 16 bits, pero con signo, lo cual equivale a que el bit más significativo de esa palabra, que es el 15, posee el signo, un 1 positivo, un 0 negativo. Y ya estoy viendo que podemos combinar ambos sufijos S y L, lo cual estamos operando en este caso, o trabajando con operandos de tamaño double, 32 bits, y con un bit, con el bit más significativo, conteniendo el signo. Eso con respecto a las operaciones, digamos avanzadas, que permite realizar comparaciones. Antiguamente, en el laboratorio, el automata que tenemos en el laboratorio, el CQM1, no permitía estas instrucciones. Solo permitía la instrucción CMP, CMPL, CMPS, y no estoy totalmente convencido de que tuviera esta última. Tendría que mirarlo. Pero sí que tenía la instrucción CMP, cuya forma de trabajar es muy parecida a la que hemos visto antes, pero esta instrucción CMP o CMPL, que opera con operandos de 32 bits, repito, CMP operandos de 16 bits, canales, CMPL operando de 32 bits, doble canal, utiliza esos dos operandos y realiza la comprobación. Solo realiza la comprobación. Por lo tanto, tendremos nosotros que después analizar estas banderas. La bandera de error, mayor, mayor igual, menor, menor igual, etc. Estas banderas deben de ser utilizadas. Vamos a ver si hay un ejemplo. Jodería que sí. Aquí tenemos un ejemplo. Bajo una cierta condición de trabajo, necesitamos ejecutar la comparación de dos operandos. Repito, la instrucción CMP solo realiza la comparación, o CMPL, que la tenemos aquí abajo. Y después de realizar la comparación de esos dos operandos, tenemos que utilizar el bit que nos interese, de mayor, menor, distinto, mayor, igual, menor, igual, para realizar la operación que tengamos necesidad. Activar un luminoso, desactivar una etapa, resetear un contador, lo que proceda, según las especificaciones de diseño. Esta instrucción, que posee el bit o la bandera con la cual queremos comparar, debe estar justo después, insisto, justo después de la instrucción CMP. Solo se puede ayudar a añadir en esa misma línea y justo después de la instrucción CMP. Ya que utiliza las banderas clásicas que tienen los microprocesadores para poder, después de la instrucción de comparación, mirar y analizar si se cumple la condición que nosotros pongamos en este bit. Ya para acabar, aquí tenemos un ejemplo. Realiza si el bit físico del pulsador cero del canal cero está activado, compara un 10 el dato, en este caso, el dato dispuesto en la zona de entrada y salida y o 10 con la zona de entrada y salida y o 8. Es decir, coge los dos canales del 10 y el 11 y los compara con el canal 8 y 9. En el caso que sea mayor el canal 10 y 11 con respecto al 8 y el 9 se activará la salida 20.00. Si ambos canales o dobles canales 10 y 11 con respecto al 8 y el 9 son iguales se activará la salida 20.01 y en el caso que sea menor o menores el primero con respecto al segundo operando se activará la salida 20.02. Ya para acabar directamente voy a mostrar dónde están estos bits en la zona de variables globales o símbolos globales de mi automata tenemos estas banderas las banderas de igualdad la bandera de error la bandera mayor igual la bandera de mayor la bandera de menor igual que y la bandera de menor que aquí las veis P subrayado EQ P igual P subrayado R P error P subrayado G P griter igual P subrayado GT griter dan P subrayado L E lower igual y luego había una también que es en el caso de que sea distinto P subrayado N E non igual supongo que habrá alguna más pero bueno aquí están todas las banderas que podemos utilizar para realizar o analizar el resultado de las comparaciones insisto estas banderas sólo se utilizan cuando utilizamos la instrucción CMP o CMPL utilizadas en los autómatas antiguos por ejemplo el que tenemos en el laboratorio CQM1 en los autómatas modernos no hace falta utilizar estas instrucciones sino que directamente con las no hace falta utilizar ni las instrucciones CMP ni CMPL ni estas banderas sino que simplemente utilizando las instrucciones mayor mayor igual menor menor igual etcétera podemos realizar las comparaciones y lo que es mejor podemos combinarlas en serio en paralelo para pues realizar un análisis más complejo de las condiciones que queremos que se verifiquen en una determinada situación eso es todo gracias